Quiero darle la palabra a Alejandra, que va a iniciar el primer tema, que si no me equivoco va a hablar sobre simbolismo oculto. ¿Dónde, Alejandra? En el escorial, una obra que aparentemente se nos pasa bastante por alto, porque cuando hablamos del escorial lo primero que se nos viene a la cabeza es el monumentalismo, la racionalidad de su estética, la proporcionalidad a la simetría y sobre todo la austeridad. Pero cuando uno aplica una de las técnicas de lectura del arte, como es la iconografía, muy desconocida en la historia del arte, que yo creo que debería ser aplicada en todas las manifestaciones artísticas, como es la semiótica, yo creo que esa obra cobra otro cari diferente. Tiene una cara que nos da muchísima más luz a lo que realmente era la intencionalidad Felipe II. Eso es fundamental. Entonces, si os parece, explico un poquillo lo que es la semiótica, porque hay gente que no está familiarizada todavía con esta técnica de lectura. Y, como he dicho, yo sí la he aplicado en algunas lecturas de obras artísticas, sobre todo en lo que respecta a mi campo de especialización, que es Egipto, y da muchísima información, muchísima información. Porque nosotros vivimos en una sociedad clara de signos. La publicidad es totalmente signo por todas partes. Eso nos emborracha, con esa subliminalidad nos aporta mucha más información de lo que creemos. Pero el problema es cuando esos signos están codificados. ¿Cómo lo decodificamos? Es ahí donde tenemos que caer en esta técnica, como digo, que es la semiología, o la semiótica, se puede decir de las dos formas, en el que tenemos que hacer una lectura, primero, de cada uno de los signos, sacar toda esa información posible y luego dar una explicación lo más holística posible de lo que nos están queriendo transmitir esos signos. Y así sí que vamos a tener toda la información general que nos están dando estas obras de arte. Esto se puede aplicar, yo principalmente lo he aplicado a la arquitectura. Pero se puede aplicar a la pintura, se puede aplicar a la escultura, a cualquier manifestación artística. Entonces, ¿por qué he elegido el escorial? Porque cuando hablé contigo, te propuse en un principio hablar un poco de lo que es el simbolismo oculto en el arte. Lo que pasa es que da tantísimo juego y había elegido obras muy, muy, ¿cómo decirlo?, características en esta lectura de la semiótica, que cuando llegué al escorial dije, digo, es que no puedo para 15 minutos detenerme en tanto, tampoco, ¿no? Entonces, bueno, simplemente haceros esa introducción con la semiótica y para aquellos de la historia del arte que os dediquéis a ello, lo recomiendo. Bueno, empiezo. Contextualización de lo que es el escorial, simplemente partir de unas fechas básicas, que es 1557. En 1557 vamos a tener el día de agosto, el día de San Lorenzo, que se va a producir la Batalla de San Quintín. Importantísimo porque esto va a dar pie a lo que va a motivar la construcción posteriormente de este enclave. En 1558 vamos a tener que fallecer Carlos I de España, quinto de Alemania, lo cual va a hacer que Felipe II necesite dar un cambio absoluto a todo lo que va a ser la política que venía su padre trayendo de fondo. Es decir, esos viajes que se marcaba, perdón, Carlos I de grandísimas ausencias. El segundo lo que quiere es una política de carácter burocrático. Establecer todo en el despacho y así controlar las Españas. Vale, pues en 1561 ese cambio, esa reforma política, lo que va a traer precisamente es el cambio de capitalidad de Madrid a Valladolid. Necesita trasladar una inmensa corte. Lo que va a hacer en Madrid no puede. De hecho, en Madrid van a surgir las llamadas casas a la malicia. Bueno, pues querían alojar a estos nobles, a estos aristócratas, con lo que eran los vecinos de ese momento de la Villa de Madrid. Y claro, no querían. Entonces inventaron que esas casas no eran habitables. Y lo que hizo Felipe II fue buscar un espacio donde trasladar a toda la corte y tenerla toda ubicada en un mismo sitio. Lo cual es importante porque era el qué? Centralidad. Eso es lo que le importaba a Felipe II. No, es ahí en 1562 cuando va a comprar unos terrenos en la zona del escorial y va a empezar a construir en 1563 lo que es el monumento que nosotros conocemos. La primera piedra se va a colocar el día de San Jorge y va a ser importantísimo porque en el diseño va a intervenir Felipe II, que esto es muy importante, de primera mano. Es decir, va a estar supervisado desde el primer momento por Felipe II. Es una obsesión que él va a tener. Y en ese momento el arquitecto, el primer arquitecto, no va a ser Juan de Herrera, como mucha gente se piensa, sino va a ser Juan Bautista de Toledo. Ese es el primer arquitecto. Con tan mala suerte que en 1567 Juan Bautista de Toledo fallece. Entonces va a ser ahí cuando el segundo, que en ese momento sí es Juan de Herrera, se va a hacer cargo de toda la supervisión del escorial, del monumento. ¿Por qué hago hincapié en este cambio? Porque Juan de Herrera es una de las mentes pensantes que vamos a tener en lo que va a ser todo el artificio, junto con Felipe II y otro nombre más, Benito Arias Montano, en lo que va a ser la supervisión y creación del escorial. Y sobre todo de ese simbolismo oculto que es el que yo voy a incidir. Importante, en esa supervisión de Felipe II, él va a tener la famosa silla de Felipe II colocada cerca del monte Abandos. Le va a permitir ver desde una perspectiva muy elevada todo lo que va a ser el desarrollo. Esa silla de Felipe II, metiendo algo de ocultismo, vinculada a lo que van a ser actos sacrificiales. De hecho, es una silla que se cree que era de época celta. De hecho, no creen que fuera mano de época moderna con Felipe II, ni de broma. Sino que él la empleó, precisamente, más que nada por, como digo, la perspectiva que le otorgaba de control del escorial. Llegamos a un momento en el que van evolucionando las obras. Juan de Herrera está supervisando todo, están los tres muy implicados, digo los tres, con Benita Arias Montano. Y llegamos en el que, nada más ver la planta, que si sale la imagen número uno, vais a poder apreciar la planta del escorial. La imagen número uno cuando puedas. Que, por cierto, si me permites, Alejandra, a raíz de esa obsesión que comentabas de Felipe II, nos comenta Laura que le parece que el propio Felipe II hizo un boceto de la planta del monasterio. No lo sabía, la verdad, pero no me extrañaría. Sí, Laura tiene toda la razón. O sea, precisamente es por esa obsesión que yo indicaba, que él está obsesionado con controlar absolutamente todo. ¿Por qué? Por lo que yo os digo. Porque muchas veces nosotros cuando nos emprendamos una obra de arte, voy a decirlo en números un poco exagerados para que nos entendamos todos, nos dejamos un 95% del mensaje real de esa obra de arte. ¿Por qué? Porque la obra de arte está vinculada al pensamiento del artista o del mecenas que lo encargan o que lo hace. Entonces, eso es algo que nosotros perdemos. Y precisamente con la aplicación de la semiótica o de la iconografía en muchos casos, podemos hacer una breve recuperación de esa parte que nosotros hemos perdido precisamente por el tiempo. Y ahí es donde efectivamente, como ya decía, se ve en esa supervisión del boceto del plano donde la obsesión de Felipe II estaba perfectamente reflejada. Y al convenio de todo ese simbolismo, de toda esa lectura que yo hago del simbolismo oculto, tenemos reflejo de la división de los dos poderes, del poder espiritual y del poder temporal, que viene ni más ni menos que de época de Guillermo de Oca, en el siglo XIII-XIV, de Marsilio de Padua. Ahí los tenemos reflejados. Esto es importante porque en su momento fue visto como algo herético. El salomonismo, importante, el escorial no se entiende sin el salomonismo, porque esta era una de las grandes obsesiones que aún a los tres, a las tres mentes pensantes. El hermetismo, de Hermes Trimegisto, que esta corriente fue muy aupada en época del humanismo, en el Renacimiento. De hecho, tenemos a Ficino, que va a ser uno de los que recoja esta vertiente. Y de hecho, apunto ya, algunas obras de arte, por ejemplo, como la Virgen de las Rocas, la Madonna de las Rocas, de Leonardo da Vinci. Hay algunos que apuntan que sí pudiera tener ciertos tintes herméticos. Lo dejo ahí porque, evidentemente, yo en eso no soy especialista. También la Cábala, está recogida la Cábala, sobre todo en lo que es la numerología, las formas perfectas del arte y la alquimia. Eso sería, ahí de pronto, todas las vertientes que refleja el simbolismo del propio escorial. Tenemos, para empezar, que en la descripción de la planta, nosotros cuando vemos ese número uno, que antes había salido en la imagen, si no me equivoco, que si puedes ir a pedirlo al editor, por fa, el número uno, ¿no? Planta, para que aparezca en pantalla. Sí, ya ha puesto. No sé si se aparece. Vale, perfecto. Pues tenemos que en esa planta, lo primero que nos llama la atención es la forma de parrilla que tiene. Por así decirlo, el elemento de pasión de San Lorenzo, la parrilla. Llama mucho la atención el hecho de que la orientación astronómica del escorial esté dirigida para que el 31 de octubre, el día de San Quintín, penetrase la luz en la basílica. Luego ya nos está diciendo que están utilizando el mismo tipo de orientación que, por ejemplo, vemos en Egipto o vemos en Grecia o vemos incluso en catedrales como la de Chartres. O sea, que esto se sigue continuando. Aparte de eso, vemos que San Quintín es el patrono de los cerrajeros. Quedémonos con eso. Aquí hay una obsesión por las llaves. Tremendas, pero tremendas. Y eso lo vamos a ver muy bien en el plano. Nosotros trazamos una sección longitudinal. Es de lo que es la biblioteca, que es la parte de la base, que es el acceso. Hasta donde está la parte superior del mango, que corresponde al Palacio de los Austrias, vamos a tener que el plano se nos queda dividido en dos secciones. La primera sección, que sería la de la izquierda, según aparece en pantalla, tenemos que sería, en la parte baja, estaría el colegio, propiamente, que corría el colegio de la corte. En la parte superior tendríamos el Palacio de la Corte. Es decir, que ese lado izquierdo lo tendríamos reservado exclusivamente para lo que es lo civil, el ámbito civil. En el ámbito derecho tenemos en la parte inferior el Convento de los Jerónimos y en la parte superior el Patio de los Evangelistas. Es decir, ese lado totalmente religioso. Me ocurre que, si nos damos cuenta, esa división ya nos está marcando esa duplicidad de los poderes que yo os decía. El poder temporal, es decir, todo el civil, y el poder espiritual, todo el religioso. Aparentemente separados, ¿no? Pero hay dos elementos que, si nos fijamos en el plano, sí nos los están vinculando. Que son, en la parte inferior, como hacía alusión antes, que es justo el acceso, la biblioteca. La biblioteca representa el saber mundano, la razón. Y en la parte intermedia, donde vemos que pasa un cuadrado, perdón, un cuadrado, un rectángulo, vemos que es la basílica. La basílica representa la fe. Lo que está haciendo es que esos dos puntos, la fe y la razón, están aunando las dos partes, los dos poderes. Entonces, ahí tenemos ya Basilio de Padua, por ejemplo, o Oca, Guillermo de Oca. Lo tenemos reflejado perfectamente. Nos llama la atención también que, en la parte del mango, el mango ese hay que pinta, ¿no? El Palacio de los Austrias. Bueno, pues, el Palacio de los Austrias es Felipe II. Felipe II, si nos damos cuenta, está en una postura superior al poder temporal, al poder espiritual. Es decir, yo controlo ambos poderes. ¿Por qué? Porque uno de los títulos que se hizo poner a sí mismo Felipe II fue Príncipe del Cristianismo. O sea, que él auna ambos. Hacemos esa sección longitudinal y ahora hacemos una sección transversal al plano. Si doblamos el plano por la mitad, tenemos que coincide la forma exacta de la biblioteca con la forma del altar. De nuevo, fe y razón, aunadas. Pero aquí, en este caso, no va por la línea solamente de lo que es la duplicidad de poderes, sino que también el hermetismo. ¿Por qué? Porque hay una sentencia del hermetismo que dice que todo lo que es arriba es abajo. Es decir, y para llegar a lo que es el creador necesitamos acceder a los dos saberes. Tenemos de nuevo el saber mundano en la biblioteca, el saber divino en la basílica. O sea, que ahí se nos ve perfectamente. Como antes os decía, esto es una cosa de llaves. Precisamente el saber es una llave. Y Benito Arias Montano, bibliotecario y también que estuvo presente en el concilio de Trento, que se hizo, vamos, Felipe II le hizo llamar porque le interesaba muchísimo, le va a entrar precisamente esas llaves del saber y le va a pedir, por favor, que se haga con el corpus hermeticum. De hecho, por eso sabemos que hay una influencia hermética, porque se guarda en la biblioteca del escorial. Entonces ahí tenemos atestiguado que efectivamente es una fuente que se utilizó en su momento. También es importante destacar que yo os he dicho antes que hay tres figuras importantísimas en lo que va a ser la elaboración de la planta. Benito Arias Montano, Juan de Herrera, el arquitecto y por supuesto Felipe II. Bueno, no es casual que efectivamente Hermes Trimegisto, Trimegisto significa tres veces maestro. Ahí viene la palabra magíster, el tres veces sabio. Pues van a ser tres sabios los que van a articular todo esto y podríamos decir que sería una especie de trinidad relacionada con el escorial. Más allá, sigo con el hermetismo. Una de las formas herméticas por excelencia es el cubo. El cubo es la forma perfecta, representa la tierra. No es casualidad que Juan de Herrera, cuando va a Holanda a hacer una ponencia, hable sobre los discursos sobre la figura cúbica. Hay un escrito así. Entonces ya nos está diciendo que efectivamente él tiene una base de estudio hermético. Más allá, sigo, la planta hermética. La idea de un microcosmos, de la idea del microcosmos, macrocosmos, está omnipresente en el arte. Sobre todo en lo que son las catedrales, todos los templos egipcios, todos los templos griegos, etc. Es una constante. ¿Por qué? Porque el microcosmos es el saber mundano. ¿Quién es el saber mundano por excelencia? El ser humano. Entonces el ser humano, ¿en quién está prefigurado en este caso? La planta. La planta del escorial es el microcosmos. El macrocosmos, ¿quién va a ser? El mundo. Todo el saber se tiene que compendiar ahí dentro. Eso es la influencia hermética. El salomonismo, ¿dónde lo tenemos? Al principio, cuando se empieza a gestar todo lo que es la planta del escorial, tenemos que hay un interés de que el escorial se convierta en una especie de traslación celeste. Así nos lo deja a Baltasar Gracián en el Criticón e incluso hay menciones que comparan a Felipe II con Salomón directamente. O sea, es una prefiguración en toda regla. ¿Qué es el saber? Entonces, él va a hacer el templo de Jerusalén. Con ello lo tenemos. La obsesión. Benito Arias Montano, en su Biblia Sacra, vuelve de nuevo a incidir sobre la idea del templo de Salomón. La basílica es una reproducción del templo de Salomón. Eso Benito Arias Montano. Esto Felipe II es Salomón. ¿Pero y Juan de Herrera? Juan de Herrera va a hacer las veces de Hiram de Abib. Hiram de Abib fue el constructor del templo de Salomón. Volvemos de nuevo. Y además os pongo una anécdota. Yo sé que a ti, Iván, te gusta mucho esto, seguro. Uno de los grados del masonismo, que creo recordar que era el tercero, que es precisamente el de Hiram de Abib. O sea, que ahí lo dejo. Se puede estar ahí. He estado con el masonismo. No lo sé. ¿El qué? Que van a pensar que soy mason. Nada, pero nos gusta el ocultismo. Esto sería un poco lo referente al salomonismo. La alquimia. Respecto a la alquimia, os puedo contar que, por ejemplo, en la zona del convento, en una de las torres, Felipe II está obsesionadísimo, pero obsesionado por la alquimia. Hay muchísimos artículos, si a alguien le interesa, yo te paso información de ello. Que va a hacer construir una botica en la parte del sótano, precisamente para ubicar ahí un estudio, una botica específicamente para la alquimia. Estaba obsesionado con la piedra filosofal. No os lo llevéis a Harry Potter, de verdad. Estaba obsesionado con la piedra filosofal y con la obtención del vitriol. He encontrado muchísimos libros de alquimia ahí en la biblioteca. Y luego, por último, simplemente ya como lectura iconográfica, para que entendáis un poco en esta planta, que lo podéis ver perfectamente reflejado a lo que yo aludía, es que tenemos las llamadas tres formas perfectas, las tres, que son el círculo, el cuadrado y el triángulo. ¿Dónde está el triángulo? ¿Dónde está? Ah, lo vais a ver. He aludido antes al cubo, ahora el cuadrado está multiplicado. De hecho, vamos a ver que, por ejemplo, el cuadrado alude simbólicamente a los cuatro puntos cardinales. El paraíso. Y esto se ve perfectamente en el patio de los evangelistas. Tenemos licado el cuadrado, la zona de los parterres y la zona de la fuente. Una fuente que fue diseñada por Juan de Reba. Está sentenciado. Lo que es el círculo, ¿dónde va a estar? Pues el círculo lo que representa es lo atemporal, lo divino. En la basílica es el único sitio donde puede estar. Esto es tierra, es cuadrado, cubo. ¿Dónde queda representado? Esto es más difícil de ver. La biblioteca es la zona más importante del escorial. Porque si nos damos cuenta, si unimos todo lo que es el colegio, biblioteca, convento, y hacemos un vértice hacia lo que es la zona del altar, se nos marca un triángulo equilátero perfecto. Y es que la base es la sabiduría. ¿Para llegar a qué? Para llegar a Dios. Pero más aún, fijaros quién está por encima, no está Dios, está Felipe II. O sea, un poco megaloma, no hay el tío, ¿no? Pero lo está marcando, él está por encima de todo, absolutamente. Y luego ya para los que os gusta la numerología, y con esto ya termino, serían cuatro números principales. El cuatro que ya lo he explicado. El tres, alusivo a la Trinidad y a Trinegisto. Que Trinegisto sería, fijaros, el pensador, el creador y el bueno. Eso sería la Trinidad de Trinegisto. Ahí lo repartís vosotros entre los personajes que yo he mencionado. Y luego estaría dos, la dualidad. Esos dos poderes representados que hemos hecho antes. Y uno, Dios, Felipe II. Me acabo de quedar loquísimo. Yo no sé tú. Es una pasada, ¿eh? Es más, me pregunta el editor que qué escribo. Pues yo siempre tomo apuntes de toda la gente que invito porque es un no parar de aprendizaje. O sea, de aprender. Y tendré que vérmelo de nuevo, sin duda, el vídeo. Porque demasiada información. Y es que no sabía absolutamente nada. Fuera de lo obvio, ¿no? De lo técnico y arquitectónico del escorial, por supuesto. Lo mismo le pasará a Aida y a muchísima gente del chat. Pero por lo demás, me acabo de quedar loquísimo. Increíble, la verdad. Increíble. Gracias.